¿Cuáles son los relatos muy antiguos que se representan en la creencia de esa comunidad que los considera verdadera? Ofrecen respuesta a grandes interrogantes como el origen de niños, de los seres humanos o de los fenómenos naturales. Por ejemplo, se mueven y los objetos que manipulan. Estas inscripciones siempre van a entenderlas todo. Por ejemplo, conocer cómo son los objetos que se representan en la creencia de la V, de la V y de la V. Bueno, nosotros ahora tenemos dos opciones. Ustedes van a elegir un personaje que les guste de este texto y vamos a hacer una descripción. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de describir? Bueno, yo puedo mirar en ese personaje, en el laberinto, y luego encontrarla? Salir. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitaba de esto para poder salir de este objeto. Para no perderse. Para no perderse. Para no perderse. Era un laberinto. ¿Y qué característica tenía este personaje? ¡Ah! Hasta un día, deseo, hijo del rey de Artena, se ofreció a entrar a enfrentarnos y vencer el sufrimiento por el rey. Sí, va Ana. ¿Estás segura de lo que dejarás, muchacho? Le preguntó al rey, cuando logró derribar el minotauro, ¿cómo encontrarás la salida de la venida? Usó las manos para reconocer las palabras, el oído, para escuchar que a lo lejos el minotauro estaba dormido y lo estaba con cuidado. Se acercó a la bestia y lo atacó sin que pudiera defenderse. Luego usó el hilo que había tenido para...